Y yo que más le pido a la vida, si es que tengo la reina de las mujeres, alguien que cambió mi mundo, porque como ella me ama a mí, nadie me quiere. Bueno, la inspiración de la canción Contigo surge de un gran compositor, Neil Rodríguez, compositor de Valledupar, y bueno, me envió la canción para que la escuchara, y me pareció una canción propicia para dedicarle a la compañera, y poder hacer como un tributo, un homenaje a esa pareja que siempre lo apoya a uno, y que uno se siente muy respaldado, entonces esa es la temática de esa canción, y la verdad que es un excelente tema. Contigo, de ser un andariego me he olvidado, en verdad que es tenerlo todo al lado, porque contigo me siento en la gloria, claro es que ahora sí estoy enamorado. Es un muchacho que toca muy bien, se la pasa en Medellín, allá grabando con Caco de Colombia, con un muchacho, un productor musical, que fue bajista de Los Gigantes y bajista de Fanny Luz. Contigo, contigo, no tengo todo y no me falta nada, me siento mudo y no encuentro palabras, agradecerle a Dios por tanto amor. Contigo, de ser un andariego me he olvidado, en verdad que es tenerlo todo al lado, porque contigo me siento en la gloria, claro es que ahora sí estoy enamorado. ¡Gracias!